¿Kate? Sí. Aquí viene. Me llamo Kate Robb. Soy de Toronto, Ontario, y es mi primera cita para tratar de encontrar un vestido de novia. ¿Quién viene contigo? Ella es mi mamá, Ali es mi hermana, y dama de honor, y mi prima Erin. Encantada. Háblame de la boda. Nos vamos a casar en una iglesia que se convirtió en un salón de eventos en Toronto. Qué bien. Justo en el centro, por eso nos encanta el lugar. Mi prometido se llama Andrew Robertson. Nos conocimos en una gala de caridad. Él es... un rayo de luz. Andrew está muy emocionado por casarse. Honestamente, podría ponerme una bolsa de papel y él estaría feliz. Cualquier cosa que me ponga lo hará feliz. ¿Y cómo quieres verte el día de tu boda? Me encanta el color. Definitivamente puedo imaginarme usando algo dorado o algo con un poco de color. No quiero el vestido blanco estándar que les ves a todas. No es para mí. Yo necesito algo que sea diferente y me haga destacar. Y mamá, ¿qué opinas que usen vestido de color? He visto rosados y con toques de azul y cosas por el estilo. Creo que debería probárselos. ¿Cuál es el presupuesto que tienes? No lo escuches. Mi mamá no sabe mi presupuesto. Dirá que estoy loca y que es una cantidad ridícula de dinero. Pero es importante para mí, así que voy a gastar ese dinero. Menos de seis. Bien, voy a llevarte conmigo y vamos a ir a buscar. Ya veremos con qué color sales. Es la primera vez que Kate va de compras. Así que esta cita será de prueba y error. Vi a la novia de Lisa con un vestido que me parece perfecto para Kate. E iré a ver si me lo presta. ¿Me prestas ese vestido? ¡Gracias! ¡Gracias! Métete. No pensaba en un vestido amplio, pero tan pronto como me lo pongo, soy una novia. Vestido número uno. ¡Ay, es azul! Lazaro, cuatro mil doscientos dólares. No esperaba este vestido. Yo no esperaba salir con este vestido. Me encantan los brillos, me encanta cómo ilumina mi piel. Sí, sin duda me encanta la... la... la forma que tiene. Bien, chicas. ¿Qué les parece? Creo que parece un unicornio. ¿Qué significa eso? Oye, no te digas eso. ¿A ti te gusta ese vestido, mamá? No me encanta. Había muchas cosas que me gustaban del vestido. Me encanta el corpiño, me encanta cómo brilla, pero entre más estoy con él, más me percato de que es un gran vestido, pero no es para mí. No, no, no. ¡Lo encontré! ¿Sí? Que no esté descontinuado, que no esté descontinuado. No está descontinuado. Hagámoslo. Aquí vamos. Probémoslo. Bueno, vamos a probarlos. Vestido número tres. ¡Me encanta! Es... es muy bonito. ¡Qué increíble! Está increíble. ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Eres precioso! Creo que a ellas también les encanta. ¿Las escuchaste haciendo uya? Creo que lo encontramos. ¿Recuerdas lo que dije? Sí. Que quería algo más en la falda. Esa es... esto es más en la falda. Es que supera a los otros dos que solo son brillantes y bonitos y aún tiene la forma. Y simplemente la falda es preciosa. ¡Nos encanta! ¡Me encanta! ¡Me parece! ¡Qué ves bonita! Es precioso. Mamá va a llorar. Tenemos una lágrima. Kate, es precioso. Tiene que ser tu vestido. Es precioso. Lo amo, lo amo. Es perfecto. Creo que puedo imaginarme casándome con este vestido. Y Kate. Sí. ¿Le dices que sí al vestido? Le digo que sí al vestido. ¡Sí! ¡Muchas gracias! De nada. Acérquense, chicas. Se ve precioso. Va a querer ponérselo en casa. ¡Sí! Kate es muy bello. Me siento como una debe sentirse cuando encuentra su vestido. Sabía que me iba a casar y estoy lista para casarme, pero no me sentía como una novia hasta hoy. Kate le dijo que sí a este vestido rosado de 5,100 dólares de Lazaro. Gracias. 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 Gracias por ver el video.